Bienvenidos a una nueva temporada de Shop Rock. Estuvimos con los chicos de TIC. En su paso por Buenos Aires nos contaron parte de su historia. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Cuando hicimos el casting para que ingrese Carla, una fue la única chica que llegó para audicionar y la otra fue que tenía el ojo derecho en compota, completamente negro y lo que nos dijo fue que pensó que nosotros hacíamos cumbia y que la noche anterior se había estado cagando a piña con otra señorita en un boliche. Así que ese fue nuestro primer cantante. Bueno, el segundo cantante nos enriqueció mucho, era muy buen cantante, creía muy buenas letras, duró la química unos tres años, dos años y media, y un día se terminó la química y lo dejamos seguir con su carrera salida. Él aprendió a cantar en un mes, y coincidió con el que empezamos a venir un poco más seguido para acá, para Capital, a mostrar lo que sea. Esta formación que tenemos ahora, que somos 4x4, empezó hace ella, dos años, y siempre son. El nombre es bastante cómico. O para nosotros. Para nosotros es bastante cómico. Había que buscar un nombre, y aparecieron un montón de nombres, y dijimos, no, vamos a hacer una cosa, le ponemos tics, y dentro de una semana no aparece un nombre mejor, queda ese, quedó ese nombre, porque no apareció otro. Después, bueno, tratando cabos, bueno, uno saca sus conclusiones de por qué se llama tics. Es como, es como una garrapata, como que cuando lo escuchás se te agarra en el oído y te queda impregnado, y bueno, y eso según nosotros. La garrapata que te va chupando la sangre constantemente, y te va poniendo el cerebro. La música sale siempre de una idea de cualquiera de nosotros 4, y ahí vamos armando todo, así como una pieza de rompecabezas. El trabajo de una canción puede llevar de una semana a un año, de afilado, de modificaciones, hay un montón de cosas que uno quiere lograr con una canción, transmitir un montón de cosas con una canción, y lleva su tiempo. Y hay veces que hay canciones que salen tan rápido como, no sé, como un ensayo, como ritual, por ejemplo, cuando nos sufrimos del tema de la pérdida del primer cantante, dijimos, este, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y uno de los chicos trajo un rebaje espiritual, salió ritual, que es el tema que, bueno, que tenemos al video clip, que tenemos la suerte de que lo pasen hasta en México. Hay cierta magia que a veces pasa con las canciones que no se puede explicar. Nadie le marca al otro lo que le dice. Vos tocas lo que querés, lo tocas como querés, no te metes en lo que hace el otro. Ya tenemos un equilibrio, nos conocemos, sabemos, cada cual tiene su estilo personal y va jugando muy bien con lo que va haciendo el otro. De ahí que no tenés canciones que se parezcan la una con la otra. Siempre decimos que hay canciones que nos encanta escucharlas y hay canciones que nos encanta tocarlas. Y que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando la estás tocando es diferente de estar claramente escuchándolas. Para las letras, más que nada el encargado soy yo. Hay un montón de experiencias que pasamos como banda, como grupo, que más allá de colegas como músicos, somos amigos, somos hermanos. Y hay un montón de cosas que tenemos en común que trato de incluirlas dentro de las letras. A las experiencias, a las malas anécdotas, a las buenas anécdotas. Hago un montón de cosas que pensamos individualmente, tanto individualmente como grupalmente. Y trato de incluirlas dentro de las letras. Igualmente, siempre estoy supervisado por ellos tres constantemente. O sea, dicen esto, no lo cantes, pero es una mierda. Cambialo. Y lo cambiamos y no hay ningún tipo de problema. O sea, es un trabajo en un conjunto constantemente. Tenemos ventajas de estar en el interior de la provincia porque tenés... Con el tenés algún par boliche donde podés ir y decir, che, queremos tocar o mandamos a nuestros hermanos de allá. Que en realidad la fecha de allá consiguió nosotros. Nuestro hermano de allá nos consigue fecha con la de Uruguay. Es totalmente raro. Pero también el gobierno de la provincia y el gobierno municipal se la pasan. Organizando recitales al aire libre, gimnasios. Entonces tenés una fecha donde te llaman a tocar, te invitan. O viene una banda de afuera y te invito a organizar a que vayas a tocar. O directamente tenemos que tocar nosotros y vamos a un boliche y buscamos la fecha. O buscamos una plaza, instalamos las cosas y arrancamos. Las fechas acá en Capital tenemos un par de buenos amigos y amigas. Que nos han dado una gran mano para venir a presentarnos muy seguido por acá. Que compartamos en grupo Muse y Claude. Y después cada cual tiene su influencia personal. Yo soy más de la corriente Heavy ochentera, noventa. Y el día que escuché el Korn me dije, que se fue el Korn. Y yo que estaba escuchando. Ariel tiene su O, siendo el más chico. Está en la otra rama del Espectro. Y yo empecé a escuchar bandas por él. El Digno tenía la compañía de un montón de gritón. Muy buena banda. Después empezamos a escuchar en conjunto bandas de burleros. Flame, Trivi. Con Mauro compartimos otro tipo de gustos. En realidad siempre escuché todo tipo de música. Una de las marcas que fue en mi adolescencia fue la música New Metal, que fue la que más me marcó. En realidad es en la segunda banda la que toco este estilo. Lo bueno que tiene es que puedo implementar, puedo poner cosas de otros estilos en la banda. O sea, capaz que ellos están tocando una base re heavy y yo le estoy metiendo, no sé, una base re funky. Y eso es lo que arma la fusión. El hecho de decir influencia no significa que vos toques como otro músico o como otra banda. El hecho de usar una influencia es que vos tomás esa información que vos tenés y la utilizás según como te convengo o como te guste. Es por eso que por ahí el estilo es tan difícil definir el estilo de banda. Nosotros en la parte del sur somos la única banda que hace este estilo. Tenemos un estilo propio que creo, por lo que he visto y por lo que habla la gente de acá, de Capitán, la gente que nos conoce, es que es un estilo que jamás habían escuchado. Ellos pueden decir, sí, tienen esto, tienen acá, pero la mejor definición es, ustedes suenan como trompada de gorila. Y eso fue lo que nos marcó para toda la vida. El primero cuando nos juntamos fue armar una banda para tocar en festivales grandes. No pub, no bolichitos, no nada. Que allá sea mucho. Y cumplimos el objetivo. El segundo objetivo que dijimos fue Capital Federal. Vamos a Capital. Llegamos a Capital, nos desanamos de que hay mucho mito y leyenda sobre lo que es exactamente igual que allá. O sea, la diferencia es que allá te pagan por tocar y acá vos pagás por tocar. El otro objetivo que nos planteamos cuando empezamos acá es que dijimos, pasábamos siempre, mi hermano vivía en Caballito y queríamos tocar en Loca Bohemia. Se dio. Fuimos, tocamos en Loca Bohemia. Cuando tocamos en Loca Bohemia en Jode dijimos, bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Tiramos así al aire el Teatro Roxy de Álvarez Tomás. Un año después estuvimos tocando con Cabezones en el Teatro Roxy. Tiramos otro objetivo y cayó Uruguay. Lo cumplimos un año después. A eso es a dónde vamos. Nos planteamos un objetivo y trabajamos por llegar ahí. Tarde lo que tarde, pero tratar de llegar. Yo creo que eso es lo básico. Mostrar lo tuyo abarcando más público, mostrándole a más gente lo que vos hacés, lo que vos tenés que decir. No sé si de una forma comercial o no comercial. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Al que se le da, lo felicito. Al que no se le da, que lo muestre en una plaza, que lo muestre donde sea. Es lo que hacemos nosotros. Gracias, amo, por la casa. A la gente le dice que lleguemos a donde estamos. Familias, amigos, gente sonidista. El gobierno nos dio una gran mano para poder llegar acá. Este fue nuestro primer envío. Nos vemos la próxima con más Shock Rock TV. El rock en versión 2.0.